¿Por qué Chile necesita una educación pública gratuita y de calidad? La educación gratuita y de calidad es un derecho y el Estado debe ser el garante de la provisión de este derecho. El sistema educativo actual separa a los chilenos según lo que pueden pagar. Así, quienes tienen más se educan con otros que también tienen más. Y quienes tienen menos estudian con los que tienen menos. Si contáramos con educación pública de calidad como una opción real, aprenderíamos a vivir juntos, a conocer y aprender de otros. Pobres, ricos, alumnos aventajados y en desventaja. No hay otro lugar mejor que la escuela para que se produzca la integración y la cohesión social. Cuando los niños de menores capacidades estudian con otros que tienen mayores capacidades, los primeros tendrán más oportunidades de aprender. Cuando los que tienen más recursos estudian junto a los que tienen menos, la segregación disminuye. Hay países que hoy cuentan con sistemas educativos donde el Estado provee educación de calidad, gratuita e inclusiva. Chile es conocido en el mundo por lo raro, segregado y poco efectivo que es su sistema educativo. Debemos cambiar esta realidad. Porque queremos un Chile mejor educado, pero también más justo y responsable. Necesitamos educación pública ahora.